Buenos días a toditos todos mis preciosos como están en el día de hoy y bueno si me ven aquí sentadita en el carro que hace semanas no me veían es porque hoy es día 3 y como les mencioné creo que en el último blog con los últimos videitos que les he publicado hoy tengo consulta con la ginecóloga sí o sí tengo que ir obligatoriamente así que pues para allá vamos son las 9 y y a ver 9 y 15 de la mañana así que tengo que estar ahí entre 9 y media 10 por ahí más o menos no bueno de 9 a 12 de 9 a 12 es que ella recibe a las personas los pacientes así que voy siempre trato de ser como la primerita prácticamente porque por lo general en la mañana ella está para para el hospital me imagino que atendiendo partos y cosas así también y a eso las 9 y medias que va llegando a la clínica para atender ya a las embarazadas así que casi siempre soy la primera este abrigo no sé pero está como que lleno de pelucita abrigo no como que esta chaqueta pero bueno como están espero que tengan un día maravilloso que pasen un fin de semana muy muy bonito a pesar de todas las cosas que están pasando ahora mismo a nivel mundial pero nunca pierdan la fe y sobre todo nunca pierdan la sonrisa que en estos momentos tan críticos de ansiedad de angustia de preocupación que siempre tengan una sonrisa en su rostro que eso la verdad que es muy muy importante así que hoy es viernes van a ver este videíto lo más probable mañana sábado y aquí estoy esperando a que el carro se caliente un poco en primera porque hace frío hay 5 grados nada más en el día de hoy aunque hace un sol buenísimo pero hace frío y este carro lleva estacionado aquí como tres semanas como tres semanas e incluso puede ser que un poquito más y no se ha movido para ningún lado ni se ha encendido ni nada así que si yo lo enciendo y me voy por y para allá muchachos se empieza a romper todo todo eso cada vez en ocasiones me preguntan Mari por qué te quedas un rato en el carro estacionado y como que diciendo que lo vas a calentar en estos países recontra fríos siempre que tienes el carro no es en la calle o en el garaje y vas a salir por primera vez en el día siempre siempre es recomendado que calientes el carro un poquito que sea unos 3-5 minutos porque si no pues con el tiempo se empieza a romper la cosa aquí yo tengo la bolsa mía con un montón de cosas no piensen que voy a irme sin guantes ni nada simplemente que acabo de llegar y me senté aquí Nicolás me dice me llamas cuando ya hayan pasado unos 5-10 minutos que se haya calentado para abrirme la reja porque hace un viento terrible y si la abro sé que se va a cerrar con el viento y me va a dar un golpe entonces pues por aquí llevo dos mascarillas por si acaso bueno las tengo incluso metidas en el bolso llevo esta rojita de acá y esta de acá me di como una manito de gato lo más simple del mundo creo que lo que más me apliqué fue iluminador lo más simple del mundo porque yo sé que me voy a poner mascarilla y me puse un bálsamo nada más en los labios y por aquí llevo mis guantes que se los mostré el otro día toda la cantidad de guantes esas que tengo donde están toda la cantidad de guantes que tengo desechables de los paquetes de tinte de las cajas de tinte sé que tengo dos por aquí que los metí ahorita mismo llevo unas habitas otras habitas para quitarme los días después y echarlos dentro de la bolsita y ya luego botarlos aquí aquí hay uno y por allí tengo el otro así que ahora antes de irme me voy a encasquetar todo esto déjame sacar ya los guantes la mascarilla se les andó a mi ponte a la roja se acaba de levantar ahora de despertar ahora se ya te fuiste que le digo no voy yo sola así que conmigo para ningún lado tú te quedas aquí tranquilito eh Nicolás está aquí en la casa gracias a Dios todos estos días así que se queda ahí con él ah por aquí tengo el otro par de guantes se queda ahí con él y eso es rápido ustedes saben rutina consulta de rutina con la ginecóloga que llevo una bolsita para luego echar los guantes y y botarlos no o tal vez ah no no la voy a utilizar porque estos tienen su propia bolsita creo que tal vez los puedo echar aquí mismo y ya sí exactamente por ahí llevo también lo que son toallitas de este tipo que se ponen en la camilla por ahí ya viene el Nico bajando que se ponen en la camilla para que te acuestes encima aunque aquí por lo general no habrá por esto del virus ni nada sino de siempre siempre de siempre hay un papel grande y cada vez que hay un paciente nuevo lo quitan ese papel y ponen uno nuevo y así así no como por motivos de higiene y todo ok abre más esa para allá para bolsas ay por ahí anda ahora sí le di a Nicolai salí un momentico ya para acá para lo que es la calle no hay carros ninguno aquí en la callecita de nosotros y ya me encasqueté lo que son los guantes me puse cinturón y la mascarilla aquí llevo mis kilitos mis moneditas para ahora en cuanto entra a la clínica ahí en la entrada estos son 10 rublos así que puedo sacar dos porque cada cosita de esa cuesta 5 ya les mostraré cuando llegue allí si puedo grabar los bajilis se le llaman aquí que son como si fueran guantes también pero para los zapatos entonces pues eso es algo que obligatoriamente hay que ponérselo siempre toda una vida aquí cuando vas a una clínica hospitales y cosas así así que nada ahora sí vámonos menos mal que eso no queda tan lejos así que eso es pongo un pie allí que me revisen y con la misma para la cueva aquí voy llegando un semáforo el primerito prácticamente y bueno hay pocos carros en lo que es esta calle que por lo general en esta calle a esta hora a las 9 de la mañana por ahí siempre hay tráfico porque por allá después están arreglando la calle entonces siempre hay mucho tráfico en esta zona pero se ve bastante bastante soledad pues si les digo que para lo que es la hora que a esta hora por lo general muchas personas ya van para el trabajo que siento que eso que ya está relativamente bastante bastante vacías las calles la verdad bueno las pocas personas que he visto algunos llevan lo que es la máscara pero sobre todo más ancianos personas que veo que van en los autos y eso pues hasta ahora visto uno solo que lleva la máscara así que estaría como 50 por 50 50 algunos llevan la máscara otros no pero bueno nada yo ahora en la próxima calle ya tengo que doblar y ahí está la clínica lo que es aquel edificio verde de allá increíble pero cierto prácticamente no hay donde estacionarse aquí no sé si es porque la gran la gran mayoría de personas que están estacionados trabajan en el mercado que está acá o si también tienen que ver con la clínica hay donde estacionarse así que tuve que dar como dos vueltas esperar a que se fuera alguien para poder llegar a estacionarme aquí nada vamos para allá lo que vi entrando a ciertas mujeres a la clínica porque esto es una clínica simplemente para embarazadas y para mujer este pues casi todas tenían puesto lo que es la mascarilla por ahí ve una señora también que va pasando con una mascarilla y bueno relativamente hay algunas personas que sí están en la calle no les puedo decir que esto está como que 100% vacío la verdad y hasta ahora de lo que es el trayecto de mi casa acá no vi ninguna patrulla ninguna policía ningún nada como estaban poniendo en las noticias aquí locales de Kaliningrado y también de toda Rusia que estaban pasando a la policía las patrullas y todos revisando y verificando de que las personas realmente estén en sus casas y que lo que estén afuera pues que tengan un motivo necesario ya sea trabajo como ya les dije visitas a la clínica supermercado y cosas así pero no vi absolutamente nada ok por allá vamos señores toda esta parte todo este lateral todo lleno que por lo general aquí es donde uno se puede estacionar pero todo lleno en ese que ven vacío ahí ahí no se puede estacionar nadie ya que esa es salida y entrada para el parqueo de aquel edificio así que nada me tuve que estacionar un poco retirado y ahora ya simplemente aquí donde está el techo allí voy a vamos a entrar y vamos a ver que tal como les digo yo nada más tengo que entrar y rapidito para el cabinete de la ginecóloga así que no tengo que hacer cola ni nada gracias a Dios aquí compramos los vajili 10 rublos uy se me cayó para el piso y entonces pues esto lo abres y son unos nalitos que tienes que ponerte en los zapatos ya cuando sales te los quitas y los sucios los botas para allá y bueno ya salimos de allí señores simplemente me demore que hace unos 20 minutos cuando más así que ya me revisaron escuché el corazoncito y todo está perfecto vámonos ahora en busca del carrito y para la cueva directamente la verdad es que no había casi nadie de mujeres embarazadas nada más que habían tres en el pasillo y todo el personal pues era personal de salud de la clínica y todas las enfermeras doctoras incluso personal de limpieza andaban con sus máscaras y sus guantes y todas las mujeres embarazadas que entran pues también con máscaras bueno con guantes nada más que estaba yo pero yo sí todo 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 toda medida de higiene y de protección pues nunca va a estar de más así que vamos hoy los voy a poner ahí un momentico y bajarme esto porque me falta el aire con esta vaina pues ay Dios mío entonces pues ya me quité los guantes los voy a los me los quité así como de virándolos al revés completamente así que la parte que estoy tocando ahora es parte limpia que estaba pegada a mi piel ahí creo que les está dando el sol durísimo pero este los voy a meter aquí en el mismo nailito y ya esto pues lo botaré como vieron aquí los en como les dije en las clínicas hospitales lo que sea siempre están esos nailitos que se le llaman bajili que incluso compré dos porque cuestan cinco rublos entonces ahí me puse uno ya a la hora de salir pues hay que quitárselos y aquí tengo el otro viene súper chulo en estas cositas acá entonces pues simplemente tú los abres y si vas a andar por la calle ahora mismo con todo este lío yo tenía que haber comprado más pero bueno como yo no he salido a ningún lado ya ahora hasta el día 14 hasta el día 14 que es que tengo el ultrasonido el segundo ultrasonido de lo que es el tarjetón de embarazada entonces pues que es la ecografía morfológica la más importante entonces pues esto aunque hay en la clínica también hay así que cuando vaya allí lo más probable es que compre dos o tres cositas de estas tú lo abres y es como unos guantecitos unos nailitos pero para los zapatos y eso también te protege bastante en todo este tiempo con todo esto que está pasando siento yo no entonces pues nada me los puse así que tengo prácticamente mis zapatitos limpios también ya mis manos limpias porque no quería ahora tocar lo que es el timón con esos mismos guantes que toqué varias puertas ahora llegando allí que bueno ha sido lo único que he tocado las puertas para entrar la puerta del consultorio la otra puerta de otro consultorio que es donde me miden me pesan me acuestan en la camilla y todo eso y ahora para salir entonces pues por sí o por no pues me quité los guantes los puse ahí sin tocar lo que es el timón ni nada he tomado ahora nuevas medidas aquí en Rusia la cuarentena ahora es obligatoria hasta el día 30 de abril hoy apenas estamos a 3 así que todo el mes de abril cuarentena hasta el día 30 de abril todo lo que les había mencionado que le habían puesto desde el día desde el día 28 hasta el día 5 y muchos de ustedes me estaban diciendo una semana nada más e incluso yo una semana es muy muy poquito yo estaba 100% segura de que cuando se fuera acercando ya lo que es el día 5 ahora veo una patrulla la iban a alargar definitivamente porque una semana es demasiado poquito demasiado poco entonces pues ayer el presidente habló habló como unos 15 minutos vi todo todo lo que dijo todo el discurso y todo incluso les grabó un como le hice una fotito para ah no un vídeo para Instagram ayer y estaba agradeciéndole a todos los médicos todo el personal de salud todas las enfermeras todos los de ambulancia o sea todo 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 absolutamente todo todo el personal de salud le estaba agradeciendo muchísimo por toda su labor por todo su trabajo toda su dedicación y empeño en estos días tan difíciles y entonces pues habló de las nuevas medidas enormes que ahora van a tomar en toda Rusia y sobre todo en aquellas ciudades donde el virus está más prominente sobre todo Moscú que ayer había en tres mil y pico de casos cuando llegué a la casa también les digo la cifra exacta o creo que lo tengo en el teléfono otra cosa que yo no saqué nada de mi cartera yo mi cartera me la llevé ahora sí para el hospital para la clínica y así cerradita se quedó no saqué absolutamente nada de ahí lo único que utilicé fue la toallita para poner encima de la camilla pero de igual manera ahí tenían un papel limpio que delante de mis ojos quitan y ponen otro pedazo completamente limpio y entonces pues todo está limpio la verdad la verdad que sí muy de hecho esa clínica siempre ha sido muy higiénica pero ahora creo que aún aún más el día de ayer dijeron que había casi tres mil quinientos cuarenta y ocho casos ya confirmados y en un solo día en veinticuatro horas aumentó o sea para llegar a esas cifras aumentó a setecientos setenta y un personas confirmadas en un solo día eso fue ayer ya hoy seguro la cifra aumentó más así que en un solo día setecientos setenta y un personas fueron confirmados de que sí tenían el virus en el día de ayer tres mil quinientos cuarenta y ocho y de esos como unos dos mil y pico son en Moscú que es la capital de Rusia y es donde más fuerte está toda esta situación actualmente se han recuperado 235 personas y han fallecido desgraciadamente 30 personas pero bueno esos datos fueron del día de ayer dos de abril y me imagino que hoy día tres a lo mejor la cosa pues cambió así que pues en Moscú están tomando ahora más medidas aún aún más estrictas tú ves la Plaza Roja, todos esos lugares que están poniendo por la televisión de reportajes y todo pues vacíos, completamente vacíos, vacíos, vacíos y qué bueno, qué bueno que la gente se está tomando ya esto en serio qué bueno que la gente se está acatando a las leyes, a las reglas, a las normas para ver si de alguna u otra manera todos juntos podemos lograr y que esto se vaya debilitando cada día más porque la verdad es que es bastante preocupante aquí como les digo en la ciudad de Kaliningra donde yo vivo pues simplemente dicen que hay 12 casos confirmados pero puede ser que la cosa de igual manera siga aumentando uno nunca sabe, así que por sí o por no esta que está aquí sigue en cuarentena voluntaria desde hace ya no sé ni cuánto tiempo porque ya perdí los días pero ahora sí es cuarentena completamente obligatoria las personas pues que no tengan que trabajar necesariamente pues no van al trabajo respetando gracias a Dios lo que es el salario aquí ya en casita mis amores ahora sí fresquita como una lechuga que me acabo de bañar y me lavé también las greñas es por eso que me vengan así como que parezco un pollo mojado pero ya se me están sacando, ya se me están sacando ya hace como una hora y piquito y en lo que me bañé hice todo el proceso oye que si uno tiene que salir todos los días y hacer todo lo que yo hice hoy terrible pero bueno, yo por sí o por no me pueden decir extremista que voy al extremo pero no me interesa por sí o por no tomo todas las medidas posibles y si hay más medidas pues díganme más cosas yo llegué y lo que hice fue me quité los zapatos afuera y Nicolás ya me estaba esperando para abrirme lo que es la reja y me quité los zapatos afuera, los tenis incluso yo sabía que llevaba una bolsita en la cartera para meterlos y aquí está, ahorita lo voy a lavar me lo quité de afuera y me puse mi chancleta me quité la ropa y la metí a lavar que ese tal vez es el ruido que están escuchando en la lavadora metí a lavar todo por ahí para allá todo lo que tenía puesto aquí incluso traté de poner un pantaloncito oscuro para que lo pudiera lavar junto con el abrigo que es negro entonces pues todo eso lo metí para allá a lavar y me bañé y me lavé la cabeza también me lavé las greñas que bueno, ya tenía que lavarme las greñas bueno, ni tanto hace como tres días nada más yo me las lavé pero me lavé también el pelo y me bañé todo completamente todo fresquito, ahora así como una lechuga por eso que aquí andaba desenredando que bueno, en realidad se me desenreda a mí súper súper bien súper fácil y bastante rápido y se me seca también bien rápido porque lo tengo muy muy finito entonces se me seca bastante rápido lo que hago es esperar a que se seque como un 90% y ya luego cojo la secadora y me lo seco ahí sí al 100% estuve utilizando lo que es esta mascarilla me sorprendió mucho ya que yo no soy muy fanática de comprar acondicionadores ni mascarillas aquí en Rusia porque siento que no van mucho con lo que es mi tipo de cabello pero esta tercera vez que la uso en el día de hoy wow, me sorprendió muchísimo esta yo la compré cuando fuimos a hacer la compra esa grande de comida y todo el día 16 y no se me olvida ni la fecha el día 16 y desde ese entonces la vengo usando y me ha gustado bastante tiene un olor riquísimo, riquísimo me deja el pelo súper suave algo bastante raro porque las mascarillas de aquí por lo general no me funcionan tanto pero esa está muy muy buena y de Garnier más raro todavía para mí de que nada, aquí estoy ya en la casa desinfecté todo, la cartera lo que fue, lo que es el FI no sé cómo ustedes le digan o bueno, donde tengo los documentos de embarazada todo eso por fuera también lo desinfecté no dejenme crema que tengo la mano súper reseca y entonces pues nada llegué y desinfecté con el vomito de alcohol que tenemos ahí en la entrada lo que fue eso los zapatos los puse en el nailito en la bolsita y los voy a lavar incluso lavé lo que es la diadema que tenía puesta en el pelo y se me salió un poquito de este lado así que ahorita cuando ya se seque porque la tengo ahí para que para que se seque bien voy a coser esta parte porque esta diadema es muy significativa que me la regaló mi amiga Julia entonces pues aquí la tengo y que se seque pero a mí ningún virus cochino me va a joder en lo absoluto así que yo voy a tomar todas las medidas posibles estaba yo dos días sin grabar nada de vlogs y ya prácticamente como que me siento rara y muchos de ustedes me estaban escribiendo por Instagram madre, ¿dónde estás? dos días para nosotros es demasiado y yo Dios mío simplemente me tomé dos días el día primero y el día dos de este mes y entonces lo que estaba haciendo era más bien planificándome por allá tengo incluso todos mis libros y libretas y todo donde yo donde yo apunto por allá está y tengo como unas bases ahí porque quiero grabar un video para el canal de belleza entonces eso era lo que estaba haciendo planificándome para el canal de belleza y apuntando ya como que los videitos que quiero ir grabando y cositas así, ¿no? porque realmente he abandonado mucho ese canal yo no sé por qué pero me he encariñado mucho con este y les he grabado casi todos los días haciéndole vlogs prácticamente diarios y más estando aquí en casa oye, a veces cuando uno está en la casa tú piensas que no tienes nada interesante ni que hablar ni que decir ni que nada pero creo que son los videos más largos o sea, así como en los vlogs entonces pues he abandonado mucho sí sé y estoy consciente que he abandonado bastante lo que es el canal de belleza que es mi primer canal el canal con el cual comencé en YouTube entonces pues desde que comenzó el año prácticamente sí he subido videos pero no constante como siempre yo lo hacía que subía videos miércoles, viernes y domingos sí o sí a la misma hora tenía mis días mi horario todo perfecto no sé, pues siento que he abandonado bastante, bastante lo que es ese canal así que vamos a ver vamos a ver si lo retomamos como tiene que ser porque como les digo me he encariñado mucho mucho por acá ya que por aquí es maripulido 100% mi vida real tal cual bueno, por ahí obviamente que sale más producida que se tutoriales de maquillaje que siento que sé que aquí le ando haciendo un pan con huevito a Alejandro como a él le gusta que es el pan cuadrado entonces en el centro le hago un huequito un hoyo y ahí le pongo el huevito y luego se lo le hago así por todo el pan y a él le encanta y le pongo lo que es la la tapa a la sartén y entonces para que se se ponga duro por ahí anda medio encoruso le falta lo que es el pullover tiene puesto un pantalón de pijama nada más entonces está mirando muñequitos un rato así que bueno mis amores que les digo después de tres semanas encerradas aquí salir hoy aunque sea vaya no llegue ni a la hora en la calle pero poder salir y por lo menos apreciar lo que es la calle la ciudad los edificios esto que sea aquello aunque sea a través de los cristales del carro pues se siente se siente bien la verdad pero bueno hay que estar como ya ustedes saben en casita así que aquí vamos a estar encerraditos Dios mediante y este virus cochino y hediondo pase y termine lo más pronto posible el cual reprendo enormemente en el nombre del señor la verdad ay Dios mío qué cosa con esto que está pasando pero bueno que les cuento todo bien con con el embarazo todo bien con la bebé me midieron ahí todo perfecto está creciendo todo como tiene que ser escuché lo que es el corazoncito a través de un aparatito pequeño que la ginecóloga me pone no es para hacer la ecografía simplemente no sé cómo se llama un aparatito pequeño que que me ponen en la barriga me echan de nuevo el gel y entonces pues me lo pasa por toda la barriga para sentir y escuchar el corazoncito entonces pues se lo escuché tic 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 ay qué lindo siempre ya desde las tres últimas visitas que he tenido con la ginecóloga siempre me pone lo que es el aparatito y se escucha todo súper lindo ay mía qué emoción está todo perfecto lo único que Nari aumentó mucho de peso en tres semanas porque desde la última vez que yo fui ahora han pasado tres semanas ya que las consultas con ella son cada tres semanas ahora lo que es ya todo este trimestre de embarazo aumenté casi tres kilos en tres semanas me regañó dice no puedes aumentar así tanto en tres semanas o sea cuando más son 400 gramos semanales 400 gramos o cuando más 500 a la semana no puedes aumentar así tanto y me dije imagínate ahora todo el tiempo metida en la casa con que se cuarentena y yo que la vengo haciendo voluntaria de hace tres semanas dice que inteligente se no sacas a ningún lado digo yo salir si no es algo necesario como hoy que era una consulta que incluso ella sabe que yo la llamé para averiguar y verificar si no la habían cambiado o si la iban a eliminar o que pero como tenía que ir obligatoriamente digo si no hubiera sido por esto pues yo ni vengo yo desde mi casa hace tres semanas que yo no sé lo que es poner un pie en la calle sé que bueno bueno obviamente parte de ese aumento es la barriguita que está creciendo también pero como que es demasiado para tres semanas como que un kilo por semana es mucho yo comencé el embarazo con 58 58 7 creo 58 kilos y algo casi 59 que por lo general ese es mi peso ideal de 58 a 60 kilogramos y ahora mismo pues ya estoy en 64 ay yo espero no aumentar tanto con el embarazo de Alejandro yo aumente muchísimo yo aumente como 19 kilos y yo dije ay Dios mío para parir este niño me va a partir en dos pero no al final me hicieron cesárea porque se me rompió la fuente y no tuve contracciones ni nada entonces se me rompió la fuente y no no tuve contracciones ni nada y al final me hicieron cesárea pero yo estaba asustada porque decía Dios mío va a parir este niño porque aumenté muchísimo unos 19 kilos yo dije no me va a partir en cuatro y cuando nació un renacuajo diciendo pero venga acá esta cantidad que lo grabamos quien se lo llevó fui yo porque empezó que si dos y pico dos kilos y pico casi tres pero no 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 yo aumenté mucho con el embarazo de Alejandro la verdad tengo las fotos y todo eso ahí y estaba demasiado así que vamos a ver con este como nos va lo que pasa con el embarazo de Alejandro cuando yo me salí embarazada estaba súper delgada porque había pasado por todo ese proceso del aborto espontáneo de la operación la parascopía y todo ese proceso de hospital y bajé mucho en esas tres semanas cuatro semanas que fue todo ese proceso bajé muchísimo de peso y yo pesaba cincuenta y tres kilos había parecido un enclen que parecía una raja a ver si voy a secarme las greñas que yo creo que se secaron ya de por sí sola porque lo que estaba ahí abajo hablando un ratito con ustedes y eso también ahora estoy hablando con Nicolai y Alejandro pues ay Dios mío se me secaron yo creo que sí ya prácticamente de por sí sola y a mí se me seca súper rápido como les digo porque tengo pelo muy muy finito muy finito entonces se me seca muy rápido pero no creo que si en el centro todavía todo esto está húmedo así que lo que hago es dividirlo como en cuatro partes y luego lo seco y listo yo cuando fue hace como un mes me corté bastante lo que fueron las puntas y entonces pues en la parte de atrás está así como que bastante parejito para que las puntas no me gusta tenerlas así como que demasiado disparejas la verdad así que ahora lo que voy a hacer es dividirlo en cuatro y rapidito o sea eso no me demoró ni cinco minutos porque ya lo tengo prácticamente seco secarlo ya cien por ciento que es más bien en el centro donde me lo siento ahora húmedo y al mismo tiempo para que quede como más lisito nada incluso ustedes saben que hace como dos días yo tenía que ir a llevar el análisis de orina pues no fui yo fue Nicolai dice Nicolai voy yo ven ahí está entonces ahora lo secamos secamos bien dice Nicolai voy yo no te preocupes porque eso era nada más entra pon el análisis encima del papelito en lo que es la bandeja y ya dice no 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 te preocupes para que así tengas que salir lo menos posible voy yo digo muchachos si de todas maneras el diatre yo tengo que ir a la consulta con la ginecóloga entonces pues tengo que salir obligatoriamente dice mira muchacha que si yo pudiera ponerme una barriga posticia e ir yo para que así no tengas que salir tú a nada y madre de Dios se le ocurre en cada cosa a este hombre por tu vida con la ginecóloga Pesco una leona, miren qué volumen por tu vida Qué volumen, pero bueno ya, tengo mi cabellito ya limpiecito, sabroso Se siente increíble poderse meter la mano por acá y sentir el cráneo Ustedes saben que hace semanas y semanas y semanas y semanas Que no estoy utilizando extensiones para nada Que las que yo utilizo son extensiones en clips, kitipón Pero yo me las ponía y me las dejaba hace unos 5 días Hasta que me volviera a lavar la cabeza y así, ¿no? Me las quitaba, las lavaba, me las volvía encasquetar en ese mismo momento y ya Pero hace ya que no me las estoy poniendo, estoy disfrutando lo que son mis greñas Y sobre todo sentir que no tengo peso ninguno en el pelo Y que no me molesta ningún pinchito ni nada, nada, nada La verdad es que se siente increíble Así que nada, me queda muchísimo volumen después que me seco el cabello con la secadora Porque lo que es la parte de adelante me la seco en dirección hacia abajo ¡Nia! Me traje un hueso Me la seco en dirección hacia abajo Entonces ya después me queda como que esta parte de acá así con bastante volumen Entonces me pongo como una diadema, un cintillito Para que esto se baje un poco Muy importante es que siempre me tengo que dar un poquitico de ondas en estas puntas No, 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 ese pelo frechu a mí, a mí lo personal no me gusta No me gusta, no me gusta mucho Lo que es ese pelo así todo paralizado Entonces un poquitico de ondas en la punta Aunque sea la última puntica tiene que tener algo doblado Y ustedes saben que eso siempre es algo que hago con la plancha Me lo divido a la mitad y tres moños de este lado Tres moños de este, o sea, tres mechones Y simplemente un poquitico de onda No es que me paso la plancha de raíz a punta en lo absoluto Eso tampoco lo hago desde hace puff ¿Quién se acuerda de eso? Hace muchísimo tiempo Nada más que cojo la plancha y me hago ondas en esta parte de acá La doblo y listo Y así queda Y al mismo tiempo se ve con bastante volumen Otro productito que apliqué ahora fue este Pero de esto nada más que aplico una gotita Una gotita este de L'Oreal Que es más bien como una silicona Entonces te ayuda mucho con lo que es el frizz Y sobre todo te da bastante brillo en el cabello Pero eso nada más lo pongo de puntas hacia abajo De medios hasta las puntas Además lo pongo cerquita del cráneo Ni del cuero cabelludo ni nada de eso Prácticamente en las puntas Se queda con bastante brillo Si me preguntan que si no utilizo algún protector de calor Espérense que me duele la mano esta Cuando me lo voy a sacar pues sí Siempre utilizo un protector de calor Ya cuando me enjuago el pelo con la mascarilla O acondicionado que tenga aplicado Y me lo seco con la toalla Entonces pues me pongo en ese momento un protector Y me desenredo Hoy porque me lo dejé secar al natural así Por muchísimo tiempo Pero por lo general me quedo que hace 15 minutos Hasta que se seque un 80% Y luego voy a la secadora Porque como les digo es bastante fino mi pelo Entonces se me seca muy rápido Pero sí, sí, siempre, siempre utilizo protector de calor Es muy importante Y entonces nada Así más o menos han quedado estas greñas En el día de hoy Y no se me ve tan negrito Porque mi color natural de cabello no es negro Ya no tengo tinta desde hace ya no sé ni cuánto tiempo Es como castaño oscuro En ocasiones cuando estoy en el sol Hay mechones que se ven como medio No sé qué, si rojizos Otros se ven como color miel Un poco raro Hay una combinación ahí extraña Pero así por lo general Es como castaño oscuro Pero cuando me pinto de negro Y hago todo este proceso Y al final Y me aplico un poquito de ese producto de L'Oreal Y me doy las ondas Ay no, queda un brillo negro intenso Así, azabache precioso, divino, espectacular Pero ustedes saben que No me estoy pintando el pelo tampoco Ahora con la etapa de embarazo Aquí ya saqué la ropa Ya la lavé Así que aquí está Para que se termine de secar al 100% Ustedes saben que Esto es algo que se utiliza aquí En estos países Rusia, Alemania, Belarusia O sea, todos estos países por acá cerca Cuando la lavadora te seca la ropa Tal vez como un 80% Entonces pues sale exactamente así No es que salga chorreando ni nada Pero sale un poquitito húmedo, ¿no? Entonces pues lo pones acá en estos aparatos Bueno, aparatos no En esta cosa que se le llama Sushilka en ruso O sea, como secador Y entonces se termina de secar O sea, cuando ustedes son nuevos Y no lo habían visto Y me preguntan que ¿Por qué lo pongo aquí? Ya que a veces me hacen esa pregunta Esto se utiliza en todos estos países por acá, ¿no? Entonces pues nada Lavé todo y Ahí se está secando Sé que no se debe meterlo negro Con ropa de otra tonalidad Otro color Obviamente Eso me lo enseñó mi mamá y mi abuelita Pero como yo no quería mezclar esto Con ninguna otra prenda Pues lo metí todo junto Y así todo Pues esto no Yo sabía que el negro ese no soltaba Porque ya eso yo lo he lavado En otras ocasiones Yo sabía que no soltaba Para teñir esto ni nada Así que nada Ahí se termina de secar Ahorita en una o dos horas Y eso está completamente seco Y lo guardo La mascarilla también la lavé Y aquí están las medias Que tenía puestas Bueno, todo lo que tenía puesto Me lo quité y fue directo para lavado Vamos para allá abajo Aquí ya me puse mi diadema Mi cintillo Y pues Así quedaron estas griñitas Deja a ver si mi mamá me llama ahorita Raro que nos ha llamado Bueno, es la una Así que todavía Yo hablé con ella ayer No, antes de ayer Así que voy a ver que como Y además de eso Tengo que adobar Carnecita para Ese es el viento Ese es el viento Ese es el viento Y la puesta hace Tuki, 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 tuki Ay, mi madre Es el viento que hace Tengo que adobar carne Que ayer la saqué Para hoy en la noche Cocinar Vamos a ver Si no lavo en la noche Pues se hace mañana Pero aquí ya se está Bueno, ya se descongeló completamente Porque esta la saqué ayer Entonces De igual manera Yo quería comprar Una lavadora Secadora Al 100% Pero aquí A veces es difícil De encontrar O sea, en Rusia Porque ya todo el mundo Está adaptado a eso Y en todas las casas Está esa cosa Que es para secar la ropa Cuando sale la lavadora Así como un 80% Seca Entonces todo el mundo Utiliza eso Pero yo quería Encontrar una Que fuera lavadora Secadora O si no Comprar la secadora Aparte Pero rara vez Tú vas a las tiendas Aquí Eso como que es raro No te los encuentras Es la lavadora sola Y así Como que te seca la ropa El 80% Entonces no sé Si ya vendan O qué cosa Porque la verdad Es que rara vez Es muy difícil Es casi imposible Encontrar como que Una secadora así Aparte No sé La verdad Pero bueno Ya después Cuando Dios quiera Y se pueda salir Normal Y que no haya peligro Ni nada Yo quiero Quiero ver si encuentro Porque siento que es muy cómodo Lavar y sacar la ropa Que completamente Ya seca Dobla y guarda Aunque no es que quede Enchumbada de agua Ni nada Como les digo Sale un 80% seca Pero Ya que sale Seca completa No es que 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 no es Lo llamaron de trabajo, bueno desde por la mañana lo están llamando para que llamen a todas las farmacias y todo, 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 para ver si tienen las mascarillas y cosas así, ya que en el centro de trabajo necesitan como que si 200, si no hay en ningún lado, entonces según lo llamaron que dieron con una farmacia donde tienen, aunque sea unas cuantas y tuvo que mandarse para allá, lo llamó el jefe entonces pues para que fuera a buscar esas mascarillas. Y ya de regreso paso por aquí por la tiendita roja, comprar algunas cositas así básicas que necesitábamos como aceite, leche, panes, lo lavé absolutamente ahora con bastante detergente, que ese es antibacterial y ahora le voy a sonrear, aquí lo tengo encima de la mesa, en las toallitas le voy a rociar esto que es buenísimo, buenísimo la verdad. Vaya, hasta por poco meto el pan debajo del agua, pero el otro día lo hice, el otro día lo hice, ya que también tuvo que salir un momentico y lo llamaron y compró pan de este, hacía como una semana y tenía huequito lo que es el nylon y yo lo lavé diciendo, bueno si tiene el nylon pues no le pasa nada, ay no se mojó todo el pan. Entonces nada, aquí está, pan negro que así se le llama a este de acá que a él le gusta muchísimo, este a Alejandro le encanta también así como para echarle jamoncito y quesito adentro y se lo come y este parece que es como un pancito dulce. Bananas, cebolla, que también la metí bajo el agua, yo sé que la cebolla no se puede estar mojando, porque si no después tiene un olor un poco raro, pero bueno aquí se lava todo. La leche, el aceite como les digo, limones y esto por acá, así que ahora le voy a rociar un poquitito de esto, aunque sea también, por si acaso, más a los panes porque esto no lo lavé, por miedo de que se vaya a mojar como me pasó la otra vez. Entonces, pero todo esto sí lo lavé muy 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 bien, muchachos, ahora estoy, ay Dios mío, estate quieto, que está con un cuidado terrible. Así que se queda aquí un rato hasta que se evapore el alcohol, incluso él fue y compró huevos, que también es algo que se nos estaba acabando, yo lo puse para acá, pero esto no es algo que voy a sacar ahora mismo ni nada. Esto lo voy a dejar aquí prácticamente hasta mañana, porque ahí todavía tenemos unos cuantos huevitos, así que... Yo estaba hablando con mamá, por eso que me ven con los audífonos puestos, pero ahí hablé con ella un momentico ahora, y no sé si escuchan la música, ya que yo le dije a Alejandro, baja la música, un poco de volumen, porque encendió todo eso ahí que ya él sabe hacerlo absolutamente, todo es perfecto. Y siempre le encanta poner el disco de la charanga barrera, entonces la pone bajito, se pone como que a bailar, o si no a ponerse a dar vueltas por alrededor de los muebles. Bueno, no voy a grabar tanto para allá, porque está la música, y usted está... No, 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 no puedo para allá, para allá, para allá, para allá. Para allá, para allá, no, porque ahí está la música, y ahí no se puede poner música en YouTube, mira que dice, ay, para allá, para allá, para allá, grábame. Por favor. ¿Qué cosa? Está la música, y después YouTube me va a hacer... Pobre, ahí sigue, brincando y bailando según él. Vamos a dar esto que se acabaron las servilletitas húmedas que utilizo para aquí, para el cuarto este. Entonces tengo que bajar otro que tengo por allá arriba. Entonces, pues me da un poquito de lástima, pobrecito, porque antes de ayer incluso estaba aquí sentado, yo estaba aquí sentada escribiendo, y él estaba aquí conmigo. Entonces entra así yo llorando prácticamente. Por fin, ¿cuándo se va a acabar este virus, mami? ¿Cuándo se va a acabar este virus? Que ya extraño a mis amiguitos de kinder, ya extraño salir de la casa. Llevo muchos días, muchos días, y ya perdí la cuenta cuántos días llevamos aquí encerrados. Se me partió el alma y empezó a llorar, pobrecito. Entonces ver las lagrimitas así correr por la carita, que por fin cuando vamos a poder salir, me partió el alma, sinceramente. Digo, mi amor, pues todavía no sabemos, no sabemos. Hasta que esto no se controle y no se elimine, pues hay que estar aquí en casa todavía. Mami, yo quiero jugar uno, dos, tres, muñequitos de pared, a tú, eso, no, para allá. Tú. Yo quiero jugar uno, dos, tres, muñequitos de pared, pero es muñequitos de pared. Tú, tú mira dónde estás. ¿Dónde? Tú. Aquí. Pero ese es un espacio muy corto, vamos para el vacío mejor y es más largo. ¿Verdad? Sí. Por eso sí, tú tengo que jugar con él también para que no se vuelva medio loquito ni nada. Lo único que ya sí van a hacer son juegos más sencillos porque ya no puedo estar corriendo como antes. Tú, yo, yo, ¿tú? Sí, pero mira, quita la música porque si no, se escucha. No puedo estar corriendo como antes, que bueno, antes de estar embarazada, que nos poníamos a correr aquí por toda la casa, al escondío y nos escondíamos, jugábamos y corríamos, pero ahora no. Ahora es un juego más tranquilo y te van a poner el cargador para acá y quitarme esto. Espérate, Kuki, voy a poner el cargador aquí. Un momento. Entonces, pues sí, me dio mucha lástima que me dijera eso, que por fin cuando voy a poder salir y cuando va a regresar al kinder para jugar con sus amiguitos y estar con sus amiguitos. Como ustedes saben, el kinder al que él va es particular, o sea, hay niños ahí de todas las edades, pero hay otros tres que son más o menos contemporáneos con él, que tienen 6, 7 añitos. Entonces, hasta que ya este año comience el curso escolar, porque esa es otra. Vamos a ver ahora con todo esto que está pasando, pues vamos a ver. Entonces, pues obvio, qué extraña estar aquí tantos días encerrados. Siéntelo, alumno. Y ahora la cuarentena sí la pusieron obligatoria hasta el día 30. Así que... Yo, yo mire dónde estás. ¿Dónde yo estoy? ¿Dónde estoy? Estoy yo aquí. Tú ahí. ¿A tú? ¿Dónde? ¿Yo dónde? ¿Tú? ¿Tan lejos para allá? Y entonces yo me pongo para allá, digo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ching. 1, 2, 3, ching de pared. De pared, no de París. O de pachino. De pared, de pared. No, que pared. Tú me vas a enseñar a mí cómo se juega eso. Ese juego se lo enseñó Galvin en Cuba. ¿Para dónde voy? ¿Para allá arriba? Sí. Para allá. Ajá. Ok. Dale. Vamos a jugar entonces. Cuando yo le diga que tiene que estar 30 días más. Espérate si todavía no termina de subir las escaleras. Dice, mami, dale. 30 días más encerrado aquí, imagínate. Dale. Ya voy. Eso es 1, 2, 3, ching, muñequito de París. Espérate. Y entonces tiene que salir. Para explicarle a las muchachas que no saben, tiene que salir y como que caminar. Y si yo viro y lo veo moviéndose, pues tiene que ir para atrás de nuevo. 1, 2, 3, ching, muñequito de pachín. Yo no me acuerdo si eres pachín o de París. Te estoy mirando. Si te mueves, sabes que vas para atrás. No te muevas. No te muevas. 1, 2, 3, ching, muñequito de pachín. Oye. Oye. Qué rápido. No, ya, mijo, pero ¿por qué tan rápido? Eso tan rápido no vale. 1, 2, 3, ching, muñequito de París. Eso tan rápido no vale. Dale, tú. No, ahora me toca a mí. No seas tramposo. Tú corriste, pero a nivel vaya. No, no, no. Otro, otro. Bueno, ya ustedes saben. A jugarse a mí. Ay, qué rápido. 1, 2, 3, ching, muñequito de París. Tremendo stop. 1, 2, 3, ching, muñequito de París. Ah, ¿viste? Eso parece... Pues contar muy lento. 1, 2, 3, ching, muñequito de París. 1, 2... 1, 2, 3, ching, muñequito. 1, 2, 3, ching, muñequito de París. xin